¡Vamos! Tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero sin buscarme de miedo Metiéndole clave a los hijos y a todos los pies, los tengo como bien Y pa' presentarme tengo que contar que hace mucho tiempo también sufrí a mí Prefiero ir a las calles en vez de estudiar, me gustó el remueve que pueden cortarme Todo lo he vivido, aunque está el morrillo, pero bien cortido Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado meterme en enredos Por clave yo soy el jugo de Tijuana, pendiente de mi terreno ¡Y cales de copa bocho! En el Z ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chambea ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contar que hace mucho tiempo también sufrí a mí Prefiero ir a las calles en vez de estudiar, me gustó el refuego Que pueden contarme todo lo he vivido, aunque está el morrillo, pero bien cortido Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado meterme en enredos Por clave yo soy el jugo de Tijuana, pendiente de mi terreno El himno nacional es miñón